¿Todavía está buscando ayuda después del huracán? Si se inscribió con FEMA y aún necesita asistencia, comuníquese con FEMA hoy. Puede verificar el estado de su solicitud, obtener respuestas a preguntas de su solicitud o apelar la decisión de FEMA. Hasta puede actualizar su información. Recuerde, esto es importante, ya que FEMA puede estar tratando de comunicarse con usted, porque todavía hay asistencia por desastre disponible. Es fácil comunicarse con FEMA. Solo llame al 1-800-621-3362 o visite disasterassistance.gov barra es.